Corte 44 ¿Cómo le va? Aquí le presentamos la información. El cierre definitivo de 2.000 restaurantes y el desplome de las ventas en este sector son los perjuicios que podría dejar la activación del botón de emergencia a partir de este viernes. La suspensión de la vida nocturna durante 14 días, además de la limitación del servicio y entrega a domicilio durante los fines de semana, serán un duro golpe, afirmó el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Jalisco, Aldo de Anda. El impacto que la aplicación del botón de emergencia podría tener en las ventas del Buen Fin sería menor, pues no toca directamente los días de mayor actividad, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain de Obeso. Comentó que la meta era que a pesar de la pandemia se igualaran las ventas del año pasado con 4.343 millones de pesos, pero ahora el escenario más cercano es que tengan una reducción de 3%. Gracias, le invitamos a continuar con nuestra programación.